Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Que venimos con un nuevo video chismo cero? Y como ya pudiste verlo y notarlo en la miniatura y en la descripción de este video, en esta ocasión vamos a estar hablando de Mao RG-1 y también de Mari Jacob Man. Pues sí, porque resulta, pasa y acontece que en el video pasado les estuve platicando y estuvimos comentando lo que había dicho Mao RG-1 respondiendo a Ale Dolores. Ale Dolores había dicho que había ganado la guardia y custodia de su pequeña, había ahí mencionado algunas otras cosas. Mao RG-1, pues, pasaron varios días y le responde a Ale Dolores y todo eso les digo, lo comentamos en un video anterior. ¿Y qué tiene que ver aquí Mari Jacob Man? Bueno, es que en lo que estuvo comentando Mao RG-1 es de que Mari Jacob Man había dicho que no le había otorgado, no sé si la documentación, la firma, no sé, lo que se necesite para que la pequeñita de Ale Dolores y Mao RG-1 obtuviera su pasaporte. También Mari Jacob Man en sus publicaciones que había hecho en historias y en sus videos había expresado que sentía mucha empatía con la situación que estaba viviendo Ale Dolores porque ella sabía lo que era ser madre soltera. Mao RG-1, en este video donde hace la contestación o la respuesta a lo que había mencionado Ale Dolores, también menciona a Mari Jacob Man y no dice como tal su nombre, pero sí dice que una creadora de contenido, me parece que dijo una creadora de contenido que es amiga de Ale Dolores. Porque hace un mes, mes y medio, salió a decir X persona, o sea, primero creo que en historias o no sé dónde, y después otra YouTube, otra YouTube, la amiga de ella, está a decir, es que no le quiso dar el pasaporte a su chiquita, no sé si lo vieron o no. O sea, sé que hay gente que no sabía de esto y se está enterando por aquí, pues. Es que Mao no le da el pasaporte a su chiquita, no sé qué, es que es malo. ¿Tú crees que es porque yo soy malo? O sea, porque no, yo me voy a fregar a todo el mundo y es, no. Es porque no quiero que se la lleve del país, porque yo tengo derecho a convivir con ella, ahorita vamos por puntos. Yo tengo derecho a convivir con ella, ¿por qué no conviviste antes? Ahorita les digo. Porque ella le pegó. Yo no abandoné a mi hija, ni abandoné a nadie estando embarazada, como otras personas a mí me están inclusive en videos, y yo me quedé callado y les consta, muchísimo tiempo me quedé callado, muchísimo tiempo. No es que le pegó a X persona estando embarazada, una YouTuber se acuerdan que dijo, Yo ni siquiera estuve con ella cuando estaba embarazada, porque la abandonaste, ¿verdad, Mao? Antes de saber del embarazo tres semanas antes, me rompió con un cuchillo y me rompió los lentes. Con toda esta nueva información que Mao RG1 saca, pues dice Mari Jacob Man, que muchas personas le estuvieron mandando esta información, y que en alguno de sus videos, me parece que es en su último video donde habla de lo de Ale Dolores, estuvieron atacando a Mari Jacob Man, así que ella sale a dar su opinión y lo que piensa de lo que dijo Mao RG1, y esto es lo que dice Mari Jacob Man. Este sí, allá me estuvieron mandando mucho el video de Mao RG1, y también me están dando pedradas allá en los comentarios en mi último video. Me están dando, bueno, me están llegando comentarios negativos, lo que es normal en la clase de contenido que yo hago, sobre mi posicionamiento. Ay, no, me creo la casa de los famosos. Miren, me dio bastante pena verlo llorar a Mao RG1, porque de todas las cosas que dijo allá, lo que sí es muy cierto, que a los hombres poco y caso le hacen cuando han sufrido de violencia. No, o sea, el hecho, el mismo sistema, cuando un hombre sufre de violencia, que no le presten atención, hacen que, bueno, ustedes saben. No, o sea, el hecho, el mismo sistema, cuando un hombre sufre de violencia, que no le presten atención, hacen que, bueno, ustedes saben. Y a la mujer basta con que diga, no, él me pegó con dos lagrimitas y nos creen. Por desgracia es así, y me aterra a pensar, porque ustedes saben que yo tengo dos hijos, y a mí me aterra a pesar que se les aparezca una MK, una mujer tóxica, y le quiere arruinar la vida. Entonces, en esa parte empatizo muchísimo con él. No. Y mi posicionamiento, mi pensamiento y mi empatía siempre ha ido a favor de darle dolores, porque yo sé lo que es ser madre soltera. O sea, madre soltera es, buah. Entiendo el punto que dice madre que uno de que, ¿por qué antes no se acercó? ¿Por qué antes no la buscó? ¿Por qué estaba aterrado? Porque había salido de una supuesta relación tóxica, donde ella hasta lo había agredido, le había sacado mucho. Yo entiendo eso. O sea, quien ha sufrido, puede entender que cuando tú sales de una relación así, lo que menos deseas en la vida es volverte a topar con esa persona, porque no solamente tienes, no solamente está en miedo a la integridad física, sino que también tu salud mental te genera esta ansiedad. Pero mi punto aquí es la nena. O sea, siempre diré la nena, la nena. Uno, 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 pues en el caso de ella tuvo que dejar mucho de lado, porque ella se quedó con la nena. Y, o sea, no espero estarme dando a entender. O sea, independientemente el daño, el trauma y la nena. Ahora sobre que ella le pega a la bebé, miren, no lo creo. O sea, soy sincera, no lo creo. Máur es uno lo habla, se ve que está convencido. Él dice que tienes pruebas, no las ha mostrado. Entiendo por qué no las muestran. No es nada nice para mostrar, pero pues de verdad que no le creo. Sí ha habido, una vez que le dieron a ella, como dice Máur es uno, la custodia, la guardia y custodia temporal, es porque hubo indicio de que la bebé no corre peligro. Si no, pues no le dan ni la temporal, señores, ni a ella. Bueno, entienden, no le dan. Entonces, por ahí, soy sincera, no lo creo. Sí ha habido, pues este proceso legal, está en el proceso legal. Y si le dieron a ella la guardia y custodia temporal, es porque la bebé no corre ningún río. ¿Ok? Si hablamos de que dinero, poder, creo que entre los dos, quien tiene más dinero y más poder, es Máur es uno. Entonces, ¿me entiendes? Esa parte de verdad, no la creo. Ahora, algo que sí, y en esto le doy la razón a Máur es uno, es que quien ha hecho público todo esto, hasta donde yo sé y donde yo me he dado cuenta, pues la única ha sido, pues, Ale Dolores. Él es, digamos que este de las pocas veces que ha salido a hablar. De las pocas. La vez pasada habló por un post de una cuenta de chisme. Después habló porque, pues, yo creo que contando, contando todo, creo que esta tercera vez que sale a hablar y es la tercera vez que ya, de verdad, se lo ve bastante quebrado por la situación. Estábamos muy preocupados por su imagen, porque eso es algo que le importa muchísimo a Máur es uno. Y lo entiendo, porque vive de esa imagen, ¿no? Es eso, ¿no? Ahora, es que estoy leyendo un mensaje que me llega, ¿no? Ahora, eso le doy toda la razón a Máur es uno. Que quien ha hecho público todo esto ha sido ella. Es que es algo que muchos no pueden estar de acuerdo. Yo, la verdad, fui madre soltera y sí, de verdad, todas esas cosas. Cualquier cosa lo maneje realmente en privado. Ustedes me conocen. Saben que yo no tengo miedo a pedir perdón en un momento que me muestre que yo me he equivocado en cualquier posicionamiento. ¿Me conocen? ¿No? Siempre me empatía ha estado con Ale Dolores porque me identifico con ellos en esta lucha de ser madre soltera. Pero me identifico muchísimo. Ahora, siento empatía por el Máur es uno porque donde sea cierto que vivió esta... Puedo entender el por qué se haya alejado de todo esto. Sino que para mí la bebé. O sea, siempre diré la bebé aquí. Si él sufrió y ella es un Amber Heard, vale. Para mí es la estabilidad de la bebé. Es una bebé por la cual solamente tuvo a su mamá todos los años de su vida. Hasta ahora poco. Que ya cuenta con la pensión de Mau y todo esto. Si algún día llegan a salir las pruebas suficientes de que ella le pegó a la bebé, de que ex, etcétera... Yo mismo me encargaré de escribirle Amores a uno y pedirle unas disculpas privadas. Unas disculpas privadas y públicas. Yo mismo me encargaré de buscar la forma. Si es de viajar a México, viajaré. Si es de hacer un video pidiéndole disculpas, lo haré. O sea, yo no tengo miedo. O sea, no tengo miedo ni me tiembla a reconocer mis errores. Mi posicionamiento al momento siempre... Y que le llegue desde el principio. Es la bebé. Porque es una niña que solo contaba con su mamá los últimos cuatro años. Un padre que aún supuestamente, él sabiendo que ella era una violencia, que supuestamente había... Que la iba a matar a su bebé. ¿No me entiendes? Y ahora sí. Me entiendo. ¿Cómo es él sabiendo que ella era una tóxica de porquería? Espero de que ella le ponga una demanda de paternidad. Que le vayan a hacer el ADN. Porque ella lo exigió. Ahora sí. ¿Me entiendes? Pero bueno, en fin. La verdad. No tomo partido por ninguno de ambos lados. Mi posicionamiento para la bebé. Ahí está lo que ella menciona. Ahora, otra cosa que dijo. MAU-RG1. Que no eran precisamente sus amistades. Pero que sabían cosas. Sabían cosas porque Ale Dolores les había dicho algo. Algo que no sabemos qué es. MAU-RG1 solamente dice. Pregúntenle a Marifer Centeno. Y pregúntenle también a Kennedy Rojas. Ellas, tal cual, no han hecho alguna mención de lo que les hayan comentado Ale Dolores. O lo que le dijeron. O no le comentaron a MAU-RG1. Pero sí encontré varios mensajes en el video de MAU-RG1. Donde le dan todo su apoyo. Entonces, aquí van algunos de los comentarios. Estos mensajes, la mayoría. O no sé si todos los que les voy a mostrar. Pues son creadores de contenido. Y están verificados. Ahí está el primero de Olga. Dice, todos te creemos y te amamos justicia. Aquí está el comentario de Kennedy Rojas. Y dice, MAU, lo lamento tanto. Entiendo que el dolor que tú sientes es porque te imaginas que tu pequeña va a crecer. Y puede ver esto. Eso es algo que se nota que te duele. Y en lo que no piensa la otra persona. Lo lamento tanto. Y tienes nuestro apoyo. Esa chica se me acercó en una fiesta a hablarme horrible de ti. Y solo puedo decir que en 10 minutos me bastaron para darme cuenta que no está bien de sus facultades. Ten mucho cuidado. Y que se te haga justicia. El siguiente comentario es de Juanito. Dice, conozco más de lo que ha salido a la luz. Y sabes que te apoyo totalmente. Ahí contesta MAURG1. Otro creador, Ron Roneos. Nadie se merece pasar algo así. Te mando un abrazo, MAU. Este no tiene la palomita de verificado. Pero dice que los que seguimos a MAU desde tiempo sabemos cómo la pasaba con ella. Y claro que se veía el mal de ella hacia él. Lástima que ahora use a una bebé para seguir violando. Porque sí. Así como a nosotras, las mujeres, también hay hombres. Justicia para MAU y para esa bebita que no tiene por qué pasar todo esto tan chiquita. Este comentario, no sé qué tan cierto sea. MAU le dio corazón y dice, yo los conocí cuando eran novios e iban a consulta donde yo trabajaba. Y yo te creo. Y así como estos, hay muchísimos, muchísimos comentarios en apoyo a MAURG1. Por el lado de Ale Dolores, hasta el momento no ha mencionado nada. Pero vamos a estar muy, muy al pendiente si ella llega a mencionar algo. Hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo al respecto. También ayudenme dejando una manita arriba, compartiendo este video. Y recordando que mi nombre es Georgette y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Chismoseo. Adiós.